En la animación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más alto, más alto Más alto, más alto ¡Qué bien está saliendo este vídeo! Así, así, muy bien Porque baby, you're gonna be the one that saves me And after my rock, you're my one Más alto, más alto 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Más alto, más alto Han pasado el control Este es el número uno de DJ Tito Más alto, más alto 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 ¡Suscríbete!